Sample por mi Twitter, arroba Sample Banda En el Facebook estamos como Sample Banda Mi Twitter personal, arroba Marcos Piso Sample Y el de mi compañero Rey, arroba Rey Piso Sample Y un número de contacto pueden hacerlo por el 0424 601 8891 Sample Banda tiene ya página web o está en eso? Está en construcción en este momento Perfecto, hay que manejar las redes sociales de manera espectacular Porque de allí dependen muchos shows Además las fans siempre están pendientes solicitando los temas de la radio Las redes sociales se han convertido en aliados estratégicos Para las personas que trabajamos en los medios de comunicación social Lo que estamos haciendo es de repente lo que están haciendo música Lo que están haciendo cualquier tipo de negocio Y venden lo que sea Vendo a mi hermanito, de verdad se los vendo Por favor cómprenmelo, se los regalo si quieren Venden lo que les da la gana, se los que quieran Y hay que sacarle provecho Entonces Sample Banda es arroba Sample Banda Arroba Sample Banda Arroba Nelson Solarte Ya nos estamos siguiendo Claro, claro, claro El mío, el mío Arroba a los Alberto Beceta Arroba a Madigo El de Dima no lo vamos a dar Muchachos, cuéntenme ¿Cómo estamos a nivel de show, de presentaciones? ¿Cómo estamos para las ferias? ¿Vamos a presentar las ferias? Gracias a Dios, sí Tenemos bastante trabajo Muchas gracias a Dios por eso Por las redes sociales Nos pueden ubicar Por ahí vamos a estar colocando las fechas Las fechas y las horas De las presentaciones Tanto por el Facebook como por el Twitter Pendientes a las chicas que nos están escuchando Por cierto, un saludo a Gloria A Tania A Chiraca Este... A Romari A todas las niñas Y a todas esas bellas Que nos siguen Y que día a día Nos dan su apoyo Eso para ellas Aquí nos están tuiteando Mira Los muchachos Las muchachas Somos la mermelada De... De mermelada Bons Nerson Solar Te coloca bipolar De mermelada Bons Por favor, gracias Ya, lo vamos a colocar Pero después es que coloquemos A sample banda Porque los muchachos Los muchachos de mermelada Están en cola Dentro de la tico Ponemos bipolar Bueno, otra cosa Ah, por cierto ¿Cómo están padres para el encendido? Vamos a tocar en el encendido Hay 30 mil tarimas Sí, vamos a estar Gracias a Dios Es la tarima principal Ey, te fijas Eso es bueno Este, bueno Nos pueden ver por ahí En las redes sociales Vamos a dar la hora Exacto Donde vamos a estar A la hora que vamos a estar Así que bien pendientes Con eso Y bueno Y con todo Donde vamos a estar Porque vamos a estar En varios sitios de la ciudad Entonces para que estén pendientes Por las redes sociales Que bueno, que bueno Bueno, vamos a despedir A los muchachos de sample de banda Que por primera vez Pisan ¿Cómo se llama? El Club 106 Y esperemos que Sigan viniendo Pues con sus temas Con sus buenos Arreglos Con la buena música Que están haciendo sample Esperamos seguir viniendo Con usted Ey, dale con la guitarra Vamos a tratar el tema promocional Pero como es Oficialmente Con guitarra capela En vivo acá en Sabor 106 Y bueno Antes Tengo que hacer cuña Porque esto no puede ser Así tan fácil Que ustedes se presenten Y no haya un patrocinante Por eso vamos a agradecer Las marcas Las marcas que ustedes quieran Que van a viajar para Estados Unidos Que me traigan algo cárter Porque en Maracaibo es muy costoso Bueno Para eso está la gente De Chiqui Kicks Moda para chicos Tenemos una oferta De 5 bodys Para recién nacidos En 290 bolívares Sandalias Bolsos Relojes Calzados Toallas Ropa La ropa que necesitan Para el bautizo Para la piscina Trajes de baño Todo lo que tiene que ver Con la ropa Y los accesorios Y los calzados Para los chamos Lo tiene La gente de Chiqui Kicks En el centro comercial Chiquita Planta Baja Paseo Caroní El local 19 19 Y en la planta alta Centro Piaxa Local 62 Ahora si Chiqui Kicks Presenta la entrevista Con Sample Y este tema promocional Que se llama La niñita De mi soja Ahí te va con el micrófono En el sonso Dale Ya va Ya va Ya va muchachos Antes que canten Ustedes se despiden Verdad Se despiden Y nos vamos cantando Porque ya viene El tema Pero en Grabadito Que piensen primero Bueno muchísimas gracias A toda la gente De Club 106 Y bueno Esperamos seguir viniendo Y seguiendo teniendo Esta música Que bueno Alma y corazón Como siempre lo decimos Para que te enamore Suena la niñita De mi soja Como me puedo sentir Siendo dueño del amor De la muchacha Más linda Del mundo Y su alrededor El rayito Mañanero Que pasa por mi ventana Tiene el celo De tus ojos Porque alumna La mañana La niñita De mis ojos La estrellita De mi cielo La que quiero La que quiero La que adoro La que adoro La niñita De mis ojos La estrellita De mi cielo La que quiero La que quiero La que adoro La que adoro ¡Epa!